Señor, abre mis labios Verdad de la mente ha resucitado el Señor, aleluya Verdad de la mente ha resucitado el Señor, aleluya Verdad de la mente ha resucitado el Señor, aleluya Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Verdad de la mente ha resucitado el Señor, aleluya Que canten de alegría las naciones, porque reges el mundo con justicia Regen los pueblos con rectitud y gobiernen las naciones de la tierra Verdad de la mente ha resucitado el Señor, aleluya Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Verdad de la mente ha resucitado el Señor, aleluya La tierra, todo sufrido, nos bendice el Señor nuestro, oh Dios Que Dios nos bendiga, que el temón hasta los confines del orbe Verdad de la mente ha resucitado el Señor, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el Príncipe, ahora y siempre Verdad de la mente ha resucitado el Señor, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre 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 y al Espíritu Santo Amén. 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 Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos, porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Ustedes disculpen, la lectura es del miércoles. Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Amén. 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 Oremos a Cristo que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. y aclamémoslo diciendo, por tu victoria, sálvanos, Señor. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Salvador nuestro, Señor Jesús, que con tu victoria sobre la muerte nos has alegrado y con tu resurrección nos has exaltado y nos has enriquecido, ilumina hoy nuestras mentes y santifica nuestra jornada con la gracia de tu Espíritu Santo. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que en el cielo eres glorificado por los ángeles y en la tierra eres adorado por los hombres, recibe la adoración que en espíritu y verdad te tributamos en estas fiestas de tu resurrección. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor Jesús. Muestra tu amor y tu misericordia al pueblo que confía en tu resurrección y, compadecido de nosotros, defiéndenos hoy de todo mal. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Rey de la gloria y vida nuestra, haz que cuando te manifiestes al mundo podamos aparecer también nosotros juntamente contigo en la gloria. Por tu victoria, sálvanos, Jesús. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén de cada día. No nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la resurrección, y que Dios nos ofende. Protege, Señor, a tu pueblo, y ya que le has dado la gracia de la fe, concede la participación eterna en la resurrección de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Reino del cielo ¡Aleluya! ¡Rueba al Señor por nosotros! ¡Aleluya! ¡Gosa y alégrate, Virgen María! ¡Aleluya! ¡Gosa y alégrate, Virgen María! ¡Aleluya! Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo. Concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. ¡Gol! Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Todas las mañanas nos reunimos a esta hora para celebrar nuestra fe, para vivir la experiencia de encuentro con Cristo vivo, Cristo resucitado. Por eso, entonces, lo que nos mueve es la alegría y el gozo de ser partícipes de esa resurrección del Señor. Hoy vamos a pedir en esta misa por las necesidades e intenciones de Ana Pérez Cabrera y su familia. También pedimos por nuestros bienhechores vivos y difuntos y por el eterno descanso de todos los difuntos. Para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor del piedad de nosotros, Señor del piedad de nosotros, Señor del piedad de nosotros. Señor del piedad de nosotros, Señor del piedad de nosotros, Señor del piedad de nosotros. Muéstrate propicio, Señor, con tu familia santa y protégela benignamente, de manera que a quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación eterna en la resurrección de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén. Y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos. Y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclamen al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, y damos al Señor, tu obra es admirable. Que se postre en ti la tierra entera, y celebre con cánticos tu nombre. Admiramos las obras del Señor, admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables, aleluya. El transformó el mar rojo en tierra firme, y los hizo cruzar el cordón a pie en judo. Llenemos por eso de gozo y gratitud, el Señor es eterno y poderoso. ¡Cantamos! ¡Estamos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo recite el último día. Palabra del Señor. ¡Gracias por ver el video! La Pascua es la plena revelación de Dios como Padre dador de vida. Aquel cuya esencia es crear únicamente por amor y para el amor. En el pensamiento de Dios no está la muerte. Es un Hijo amado y entregado para la salvación de la humanidad, pero involucra a todo cristiano. Celebrar la Pascua significa renovar y tomar conciencia de nuestra participación en ese misterio que nos ha insertado en la misma vida divina. Por eso la liturgia nos presenta en las primeras semanas que nos recuerdan dos sacramentos que actualizan la resurrección de Jesús en nuestra propia vida. El bautismo y la Eucaristía. Hemos escuchado en las primeras semanas pasadas el diálogo de Jesús con Nicodemo, donde se habla de renacer de nuevo, de lo alto, tener vida por la fe, la capacidad de creer y aceptar la persona de Jesús. Ahora reflexionamos sobre el discurso del pan de vida, el cual hace referencia a la posibilidad de asumir ya, desde este momento, la vida eterna perdurable, en la adhesión a su palabra y en el testimonio de quienes se consagraron a predicar su mensaje. En la antigüedad, los pueblos habían buscado el sentido de su existencia, se esforzaban por entender su peregrinar por esta tierra y muchas de sus respuestas les habían llevado al pesimismo y a buscar pura satisfacción temporal, la comida, la bebida, el poder, el dominio sobre los otros y placeres pasajeros. Sin embargo, desde su perspectiva, buscaban la inmortalidad. En Israel existían cinco libros que regían su caminar como pueblo de Dios y buscaban la sabiduría de ellos. También existían libros sapienciales y proféticos. Estos eran su alimento para la vida, el pan que nutría su experiencia de fe. Sin embargo, en muchos momentos se habían quedado con hambre. Les satisfacía por un momento y después tenían más deseos de comer. Y a la larga, el cumplimiento de leyes y normas les condujo a la esclavitud, a comer mendrugos de pan. Porque los esfuerzos humanos malentendidos nos llevan a pensar que merecemos los dones que Dios ofrece gratuitamente y ya los podemos disfrutar. En Jesús encontramos no sólo a quien nos da el pan o nos ofrece alimento perecedero. Él mismo es el pan de la vida. Adherirse a Él es tener calidad de vida que lleva a la plenitud. Significa entrar en la experiencia de la donación total. No se trata de buscar una perfección narcisista, cumpliendo como niños buenos o manteniéndonos en el activismo para subirnos al pedestal de la vanagloria, sino de experimentar el amor de Dios en Cristo, encarnado. Pues ahí se percibe la esencia de un Dios que se dona a sí mismo, sin escatimar nada. El verdadero amor siempre nos va a mantener satisfechos. La presencia de Dios en nuestra vida nos lleva a la plenitud de vida. Esteban experimentó la fuerza de ese amor con la presencia del Espíritu Santo en su interior que le hace hablar y donar la propia vida. Los perseguidos salen fuera de su ciudad y van constatando las maravillas del poder de Dios aún en los aparentes fracasos humanos. Y experimentan la alegría. La persecución hace que se expanda la fe en Cristo y surjan nuevos predicadores como Felipe, otro diácono. Y se multipliquen los prodigios de la presencia del reino en el mundo. Para crecer es indispensable dejar que el grano de trigo caiga en tierra y así produzca mucho fruto. De ahí que el camino del cristiano es la entrega en el amor y en el servicio. Mientras sigamos buscando a Jesús únicamente para que nos solucione nuestros problemas o nos dé el pan perecedero, es decir, busquemos sus dones y no lo entendamos como único don por excelencia, seguiremos viéndolo desde lejos sin acercarnos a él. Seremos incapaces de vivir la vida verdadera. Ver sin creer. Así le sucedió a sus contemporáneos. Veían sus signos y no aceptaban su divinidad. Les parecía absurdo que el Mesías fuera un sencillo carpintero surgido de un pueblo sin renombre y aunque realizaba prodigios, no presentaba ninguna espectacularidad. Buscaban los signos del pasado, el permanente maná y no descubrían el auténtico signo de la presencia de Dios en este tiempo. No creían y por lo tanto se quedaban en un seguimiento superficial. La promesa de Jesús siempre se cumple y esta se realiza en el momento de su muerte, cuando se realiza la donación del Espíritu Santo y todos son atraídos hacia él. El don del Espíritu es el mismo regalo de la resurrección, donde todos obtienen la vida eterna. Una vida que ya podemos experimentar en este mundo, en el amor y en el servicio. Así pues, hermanos, llamados a vivir de manera perfecta la Eucaristía y la fuerza de nuestro bautismo, con un espíritu de fe. Si creemos, entenderemos la entrega de Jesús y buscaremos imitarlo para convertirnos también en pan de vida y alimento de solidaridad para nuestros hermanos. que nuestra piadosa Madre, Señora compasiva de todos los habitantes de esta tierra, interceda por nosotros y alcancemos su intercesión. Llenémonos por eso de gozo y gratitud, pues el Señor es eterno y poderoso. Adiós. 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 Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda al universo entero. A cada petición decimos Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana por la penitencia cuaresmal para que perseveren en su fidelidad al Señor. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por cuantos se esfuerzan para que nazca un nuevo mundo, para que sientan el gozo de ser comprendidos, ayudados por los hombres. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que ven acercarse el fin de sus días, para que no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los padres y educadores de los niños de nuestra comunidad que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión para que aseguren la perseverancia cristiana de estos niños. Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Pidamos por las necesidades e intenciones de Ana Pérez Cabrera y familia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Escucha, Señor, las oraciones de tu iglesia y haz que pueda alegrarse de ver realizadas sus peticiones por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteros a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. En Jesús resucitado, dense fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Ore, oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final quiero bendecir a todos ustedes, también a los niños, los recién nacidos que los vienen a presentar ante nuestra madre de Guadalupe, los enfermos, los ancianos, sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Muñoz. gracias a Dios que tengan buen día bonito retorno a sus hogares gracias a Dios